Y hoy... Ah, es el día de la acampada, por fin. Después de la acampada supongo que lo dejaremos, vamos a hacer los livestreams un poquitín más cortitos, que luego me extiendo hasta la extenuación. Así que eso. Primer día de la acampada. Son dos días, me parece. Deberías correr y a lo mejor vemos a Tanaka el domingo, pero vamos, ya. Ese es mi límite. Deberías apresurarte al sitio de encuentro. Educación sexual nos ha enseñado literalmente fisionomía. El campamento. Por la tarde. Y así te da la acampada. Coger toda esa basura ha sido la muerte en mi espalda. No me puedo creer que alguien tirara una bici entera. Madreta sea... Los... La gente que tira basura tendría que ocuparse de su propia basura. Hablando de todo eso... ¿Qué fue de tu bici? No me digas que tú tiraste la bici. De todas formas, es la hora de la cena. Tío, estoy hambriento. Tío, las chicas han cocinado solo para nosotros. No es que espere mucho de Chie, pero... Yukiko tiene la tradición entera de la posada a Magi detrás de su comida. ¿Sabes qué va a ser? Va a estar fuera de este mundo. Sí, fuera de este mundo. No deberías comértela. Te daré la mía también. De repente me encuentro mal. No, van a envenenar toda la clase, no. Eso es lo peor, solo nosotros. Es la parte buena. No deberías comértela. Te daré la mía también. De repente me encuentro enfermo. Creo que me he puesto enfermo de repente. Toma. ¿Quieres tomar dos platos? Ah, ¿por qué tan generoso de repente? Está bien, tío. Simplemente disfruta. No puedo esperar para hincarle el diente. Maligno. ¿Deberíamos probar esto? Ah, solo si tú lo haces primero. Ah, tío, aquí viene. Lo siento por la espera. ¿Le hemos puesto mucho amor? Wow, ¿en serio? Es un poco cliché, pero aún así es alucinante. Está bien. Hora de comer. ¡Ey! ¿Qué demonios es esto? Hay que decir, ¿qué especie de... Hay que decir, qué especie de... El curry se supone que es realmente picante o... Algo... Flojo. Esto simplemente apesta. Y también es... No estoy seguro como pegajoso. De alguna forma es pegajoso y... Es casi otra forma de decir pegajoso y como... Con textura de gelatina. Y tiene partes esponjosas en él. Es tan malo que ni siquiera lo puedo tragar. Bueno, no se mezcló muy bien. Pero ofrece una amplia variedad de texturas... De... De anáuseas. Venga, no es tan malo. Esa solamente es tu opinión. Te lo digo como amigo. No lo hagas. Ni siquiera bromearía alrededor de esa cosa. Te están mirando con expectación. Comértelo. Declinar la oferta... O pretender como que te lo comes... Y lo tiras. Te están juzgando. ¿Qué hacemos? Y sí, puede que no tengamos coraje a decir que no. De hecho, es bastante probable. De hecho, me atrevería a apostar. Pretender que te lo comes y lo descartas... Y lo tiras al suelo... A ver si hace un hoyo... En plan... La sangre de alguien. Yuki que... Chiu y Yuki que te están mirando. No parece que seas capaz de... Fingirlo. Así que al final te lo comes. En cuanto te lo pusiste en la boca... Sientes que algo está mal. Puedes decir... Puedes decir solamente... Después de un bocado que esto no es comestible. No hay forma de que te lo puedas tragar. No, había opción. Era una opción Nintendo. Lo sentimos. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro grupo es el único que no tiene comida. Quiero decir, si solamente fuera... Ligeramente comestible sería otra cosa, pero... No voy a tomar otro bocado de esta comida misteriosa X. Algo huele bien. Hanako. No tenemos otra opción. Además me lo debe. Considerando lo que le hizo a mi moto. Hey, Hanako. Hey, Hanako. No. Por casualidad no tendrás algo de curry extra, ¿eh? Venga, danos algo. Te lo... Estamos suplicando. Nos estamos muriendo de hambre aquí. Rani, ¿de coña? Estoy a dieta ahora. Así que esto es todo lo que he hecho. Y me tiene que durar. Todo lo que has hecho, pero si es como un cubo. De grande. Me pregunto si habrá alguna forma de que podamos pedir comida a domicilio aquí. Que nos la envíen aquí. Pero los móviles no tienen cobertura aquí. Y el tiempo de la cena ya casi terminado. Está bien. De vuelta a vuestras tiendas. Las tiendas de los chicos están por aquí. Las de las chicas están por allá. Venga, gente. Despertar. Estar un poco vivos. Los jóvenes como vosotros tendrían que darse prisa e irse a casa después de comer. Ahora es hora de que los profesores tengamos algo de a... Quiero decir, a la cama. O sea, apagar las luces. Vais a pagar por esto. Después de cenar. Es la cena. Buenas noches. Dentro de la tienda de anime y yosuke. Maitasea, tengo tanta hambre. ¿Y cómo demonios has acabado tú aquí? Mi profesor amenazó con suspenderme, con hacerme repetir si no aparecía. Y la tienda de los del primer año está toda en silencio. Es como si alguien se hubiera muerto. Bueno, si tú estabas ahí con ellos, no me sorprende. ¿Solo sois vosotros dos en esta tienda? Los otros tíos llamaron diciendo que estaban enfermos. Una buen... Ha sido un movimiento inteligente. Así que está bien si me quedo aquí. Quédate tanto tiempo como quieras. Solamente por un rato. Solamente dante un rato. Quédate tanto tiempo como quieras o solamente un ratico. Tanto tiempo como quieras. Hey, eres un tío legal, senpai. No te preocupes. No te preocupes. No causaré ningún problema para vosotros. No, no me atraparán si no montamos un escándalo. Está bien, está bien. Puedes dormir allí. Tío, hay una roca enorme debajo de ahí. ¿Cómo se supone que voy a dormir? Va a doler... De la hostia. Va a doler muchísimo. También es como han puesto las piquetas ahí siquiera. ¿Y quién coño no quita las rocas debajo? Eso no es una roca, eso es un montículo. Lo habéis puesto en pendiente la tienda. Esto no se aguanta por ningún lado. Estructuralmente la tienda está imposible. Pero... Cierra el pico. ¿No decías que no ibas a hacer ruido? Hey, senpai. ¿No puedes irte un poquito más para allá? No, hay una pendiente justo después de aquí. Me saldría rodando por la colina. Mientras duermo. Si no te gusta, te vuelves a la tienda los de primera. ¿Qué? ¿No te haces un profesor? ¿No era un profesor llamado King Moron? Hey, pues el profesor no es alguien llamado Rey Capullo. Básicamente. Ese tío me paró... Me paró fuera antes. Y me enfadó tanto y estaba a punto de perder los papeles. Estuvo enrollándose y enrollándose cuando estaba en la escuela, en el colegio. Y cuando no sabe una mierda de lo que pasó ahí. No solamente eso, pero estaba soltando mierda sobre cómo me echarían de inmediato si causo problemas. Eso no es gracioso, tío. Sí, el tío tiene un récord de velocidad en saltar a conclusiones precipitadas. Escucha esto. He oído de un tío de mi clase. Decían que ese capullo estaba soltando mierda. Estaba diciendo cosas, vamos, soltando mierda sobre esas dos chicas que murieron. ¿El Rey Capullo estaba hablando sobre Miss Yamano y Saki Senpai? Era como, no me sorprende que la gente que es infiel o huya de casa encuentre un final precipitado, digamos. No, no, tal vez estaba exagerando. Todo el mundo parece que odia a ese hijo de mora Oka. Hijo de perra moroca. Maita, sea, casi me lo puedo imaginar diciendo eso. Nunca se callaba sobre mí tampoco cuando me trasladé aquí el año pasado. No es que recordara nada de lo que dijo. Aunque solamente sea un poco cierto, aún así me cabrea. Ese capullo. Es un manita profesor, por amor de Dios. No gastes demasiada energía enfadándote con ese payaso. Sí, tienes razón. Espera un segundo. ¿Qué estás comiendo? Crackers con forma de animal. Son como las galletitas estas con forma de animal a las alas. Es que esas son mías. Tío, mierda. Estaba tan entusiasmado con encontrar al pingüino hoy. ¿Pingüino? El animal secreto. Te lo estabas comiendo y ni siquiera sabías eso. ¿Te hablas en serio? Bueno, tenías que haber dicho algo. Ah, bueno. No, esto no va a llenarme. Vamos a dormir y ya está. Eso es todo lo que tienes que decir en tu defensa después de comerte mis... mis snacks, mis aperitivos. Y puede que el pingüino. Kanji, ¿no tienes más espacio en tu sitio? Yo no puedo dormir ahí o se me va a romper la espalda. Es una tienda diseñada para cuatro, por amor de Dios. No se están quejicas. Sí, es como los Simpsons cuando van a África, literalmente. ¿Por qué has venido a esta tienda? Ah, ya te lo dije. Mierda, ¿qué problema tienes? Es un buen momento tan bueno como cualquiera, así que quiero que seas honesto con nosotros. Ah, ¿ok? Eres... Realmente... Ya sabes. ¿Que si soy realmente qué? Lo que quiero decir es... ¿Vamos a estar a salvo? ¿A solas contigo? ¿Qué? ¿Qué más se supone que significa eso? Ya os he dicho que no soy así. Bueno, entonces, ¿por qué estás tan molesto y... ¿Estás tan preocupado por ello? Eso es más sospechoso. ¡Maita sea no! ¿Ya? Enterramos este tema. Bueno, ya lo aclaramos. Maaita sea. Ahora mismo soy... Bueno, ¿cómo lo digo? Ah, venga no Te salgas el tema, si me estás dando miedo Estoy intentando decirte que no tengo problema estando con chicas ahora ¿Puedes demostrarlo? Demostrarlo Porque si no puedes, vamos a estar aquí atrapados Toda la noche, medio atemorizados A la mierda con todo esto Si es lo que piensas realmente de mi Entonces voy a irme a la tienda de las chicas ahora mismo Bueno, eso es un poco extremo, no tienes que ir tan lejos O sea, no tienes que llegar tan lejos Te echarán si te encuentran, no me digas que se te ha olvidado El rey capullo te está echando el ojo Sí, como si fuera de tener un hombre como yo Tío, en serio va a por ello Ey, tienes que detenerle No hagas eso Ves a por ellas No es mi problema No hagas esto A por ellas, tigre Oh, no es mi problema No hagas esto, en serio No le animáis Ok No lo hagas Intentas convencer a Kanji que no lo haga Tu expresión ha aumentado, ah, mira, pues tiene ventaja Yo creo que nunca jamás le he dicho que no lo haga Es a por ellas, tigre Pero no está escuchando, de todas formas ¿Crees que me voy a... ¿Crees que voy a aguantar esta mierda? Os lo enseñaré A la mierda King Moron, a la mierda, el rey capullo Nadie va a detener a Kanji Tatsuno, maldita sea Corre Oye, espera Vaya, tío Me declaro no responsable De nada de lo que ocurra Mientras tanto Entro a la tienda de Chie y Yukiko Y Hanako Ahora entiendo por qué somos las únicas tres aquí No puedo dormir Y tengo hambre también Tenía que haber comido algo más de ese curry Tal vez nos hubiéramos desmayado Tal vez nos hubiera dejado inconscientes No podemos dormir, no podemos andar por ahí Me pregunto qué está haciendo Teddy ahora mismo Sí, ya me había olvidado de Teddy ya Estar solo todo el día Bastante duro cuando lo piensas ¿Sabes? Hace algún tiempo el... Eso es... Yukiko, nos vamos de aquí ¿A dónde iríamos sin embargo? No creo que escalar Hacia abajo a la montaña Sea una buena idea ¿Crees que para ir a roncar si le cubrimos La nariz y la boca? No, 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 Yukiko, no No, 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 Yukiko, no No puedo aguantarlo más ¿Quién está ahí? De vuelta en la tienda de anime y Yosuke Hey, ¿estáis todavía despiertos? ¿Qué estás haciendo aquí? Este es el lado de los chicos Déjanos pasar No seas ridículo Si el rey capullo no se encuentra O se da cuenta Nos echarán a todos Volved a vuestra tienda No podemos ¿Hay alguna manzana podrida levantada? ¿Algunos? ¿Algún estudiante indecente? Por ahí Está bien, apresurado sin entrar ¿Por qué estáis vosotros aquí? Bueno, es Kanji-kun Se desmayó No sé lo que ocurrió Él entró Y entonces De repente Ese se desmayó Eso es todo ¿Verdad, Yukiko? Sí Así que no había forma de que pudiéramos dormir con él allí tirado Y ya sabes Si se despierta Tal vez hubiera creado un escándalo Así que por eso lo dejamos allí Que eso no tiene sentido Entró En vuestra tienda Y de repente se desmayó Escuchar Ser insolente Y ser indecente Son dos cosas distintas Ese él está justo afuera Ella apaga la luz Puedes sentir A Kim Moron Acercándose ¿Estáis vosotros dos ahí? Responderme Estamos aquí No estamos aquí Estamos aquí O no estamos aquí Nos jugamos a la expulsión Si nos encuentran Tun, 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 tun Moroca Estamos aquí O no estamos aquí Estamos aquí Ah, así que ahí estás ¿Está Hanamura dormido ya? Sí, señor Dormido, señor No me tomes el pelo, Hanamura Cállate y vuelve a dormir Ah, creo que me he tomado una vez más Tengo tantos sueños Parece que Moroca se ha ido Ah, ahí van un par de años de vida De mi esperanza de vida Sin coñas Casi nos echan Esto es vuestra culpa No, tío Es tu culpa Al fin y al cabo ¿Qué otra cosa se supone Que teníamos que hacer? De todas formas No podemos irnos ahora Tendremos que Escaparnos Sí Escaparnos Cuando nosotros Antes de que nosotros Se levanten mañana ¿Es eso Suficientemente bueno para ti? ¿Por qué estás tan enfadada? Tú serás mejor Que no intentes Ninguna cosa rara Mientras estamos dormidas ¿Está claro? No hemos dicho que podáis No hemos dicho que podáis No debéis una Por esto Montas una barricada Dentro de la tienda Utilizando Utilizando las Posesiones De todo el mundo Pasas la noche Apretado En un espacio reducido Ahí no lo muestran Pensaba que mostraban La barricada Pero bueno El próximo día Al día siguiente Quiero decir Los estudiantes Se Fueron O sea Tenemos tiempo libre Por la mañana Vamos Nos dejaron Tiempo libre Parece que somos Los únicos aquí Parece que somos Los únicos aquí ¿Qué pasa? ¿Tiene su Te doy el estómago? No Solamente que Pensé que Me enfadé Y salí corriendo De la tienda El otro día Es tan raro Fue un sueño Cuando me desperté Estaba en la tienda De Yosuke Senpai Fue un sueño Tuvo que ser un sueño Está bien Vamos a dormir ¿Ves en serio? Daros un baño Yo paso Todavía estoy Todo Rígido ¿Por qué nos estás mirando A nosotras? Si Los chicos Queréis nadar Adelante ¿Sabes? Todavía Nos Lo debes Todavía no Cebís una No vamos a entrar ahí Quiero decir Os debemos una Pero Oh si No tenemos Trajes de baño Con nosotras Madre mía Que mala suerte Oh si Realmente Es desafortunado Una lástima Vamos Oh ya veo Cómo va esto Aguantamos Vuestra cena Os salvamos Del Hay capullo Y ni siquiera Vais a Pasarlo bien Con nosotros En el río Oh no Es Realmente una lástima No sería ningún problema Si tuviéramos Un traje de baño Os tengo Cubiertas Son De la marca Originales De la marca De Junes De nuestra Nueva Línea De Trajes de baño Que acaban de llegar Para el verano He hecho Que una amiga Mía De las De las Encargadas Las ha Escojado Para mí Bastante Atractiva ¿Verdad? Tío Eso Está mal ¿Tenías Eso Todo El Tiempo? Venga Vamos A nadar ¿Qué deberíamos Hacer Yukiko? No Sería Ningún Problema Si solo Tuviera Un traje De baño Sabes Realmente Estábamos Esperando Esa cena Me pregunto Que hubiera Pasado Si nos Hubiéramos Ayudado Anoche Ya lo Entendemos Mita O sea Nunca Dejas Pasar Nada Está Bien Eso Está Mejor ¿Cómo De lejos Se han ido Para Cambiarse? Venga Vamos Para Entrar Tío Dejar De mirar Así Las dos Parecéis Monas Tú Estás Mona Yukiko O puntos Suspensivos Momento Importante Pero no hay tiempo Para hacer Un extrao Pool Así que Una Dos Y Tres Rápido A su Cara ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Cómo sabía las tallas? O sea Mejor que no lo sepamos Las dos Estáis monas Tú estás monas Chie Tú estás mona Yukiko O puntos Suspensivos El de Chie No es verde Efectivamente Pero es amarillo Que es De hecho es amarillo Y azul Es como la escena De lo de Mari A ver Está reñío Rápido Yukiko Por ahí Un Chie Más No es verde Y amarillo No es azul Y amarillo No Aquí se ve azul No estoy seguro Está mona Chie Por un voto Es azul Esa mayoría de azul Es verde En total Bueno sí Tiene un poco De verde Y rojo Oh ¿Qué te pasa Si de repente Uh Parece Bastante Contenta Por ello Tío Esto es todavía Mejor de lo que esperaba Casi compensa Por tenernos Que comer Esa comida Misteriosa X anoche Venga Tenéis que admitir Que elegí Buenos trajes De baño Estas chicas Puede que sean Infantiles Por dentro Pero apuesto A que Se transformarán En mujeres atractivas Antes de demasiado tiempo ¿No lo crees No lo crees Tan bien Anime Ahí tienes razón No estoy tan seguro Sobre eso A ti has razón Acabais de cruzar La línea Definitivamente Al agua La roca En la posición En la que está Hubiera sido Más peligroso Para la salud Por un mal empujón Está congelada No teníais Que empujarnos ¿A quién le importa? Ahí vais a entrar Al río De todas formas Ellos lo han buscado No son lo peor Kanji-kun Hey Has estado Extrañamente callado ¿Te sientes bien? No me digas Que las heridas De ayer Todavía están ¿Qué? Kanji Le está sangrando la nariz Eso ha estado cerca Cerca de qué ¿A qué ha venido eso? Yo no he hecho nada Hey ¿Qué mosca te ha picado? ¿Has escuchado algo por ahí? Escucho a su nombre Vomitando Más arriba Parece que Moro Oka King Moron Está vomitando Un poco más arriba De la corriente del río Así que es por eso Por lo que No había aquí nadie Menos mal que nos dimos cuenta Antes de entrar Senpai No lo digas Sientes como que Un millón De duchas Nunca Te harán volver A estar limpio Maravilloso Todas Le voy a pedir De Milhouse Ay mierda Las verduras Las hemos dejado Dos días de más Pero no pasa el tiempo Para las verduras Cuando hay eventos De estos en los que No puedes hacer nada Lo cual es una Ventaja Bienvenido de vuelta Hermano mayor ¿Cómo ha ido el campamento De escolar? Estupendo Tan estupendo Que no voy a hablar contigo Ya que no tienes Exclamación encima de tu cabeza Pero Sí que vamos a recoger Las verduras Eso sí Vas a recoger las verduras También ayudaré Venga Pero esto como no hace pasar el tiempo No pasa nada Y las frases sean las mismas de siempre Me parece Parecen deliciosos Quiero ayudar a recogerlos también Bla 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 Tres tomates Solamente tres Porque no he No los he atendido el último día Creo que me daban cinco Si los hubiera atendido Pero bueno Y tengo más tomates que plantar Así que esto lo voy a pasar Así que siempre las mismas frases No cambian nunca Las únicas frases diferentes Son cuando las Atiendes A los vegetales Cuando los cuidas No cuando los recoges Ni los plantas Así que que le den Y guardar otra vez Porque nunca se puede guardar suficiente Mirar que hay en la nevera Ver que se puede hacer por la noche Y no sé Que se va a poder hacer esta noche Y el zorro por la noche no está De hecho no se puede hacer nada esta noche Así que nada Estás exhausto Por el La acampada escolar Deberías volver a tu habitación Y descansar Lo que iba diciendo Vamos a descansar Era totalmente lo que pretendía hacer Todo este tiempo Y ahora en el domingo Cosas importantes Tienes el día libre De la escuela hoy Te preguntas ¿Cuándo volverá a llover por la noche otra vez? ¿Qué deberías hacer hoy? Siempre hay algo que hacer Y puede que llamen No Te das cuenta que no has comprado nada Del show de teletienda Esta semana Tal vez deberías verlo Pues tal vez No nos vamos a mentir Tal vez deberíamos verlo Tanaka ¿Qué programa? Esto hace falta preguntarlo siquiera ¿Qué programa quieres ver? Tanaka ¿Escuchas la canción de tanta gente pegadiza? Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti Hola a todos Bienvenidos al show De teletiendas Increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Estas son las increíbles comodidades de Tanaka El show de teletienda Que retransmitimos en vivo Para ti Garantizamos Que todas tus compras Serán satisfactorias Para ti A un precio Justo de mercado Ahora introduzcamos los productos Disponibles Durante los tres Durante estos tres días Un Cinturón de fuerza Este Cinturón Irradia Energía Creo que daba más fuerza física O sea que eso es bueno Oh Dios mío No me puedo creer Es una incredibilidad Y añadiremos tres Pastillas Servales Dos Perdón Por 4980 yenes Y añadiremos otro fantástico producto A la venta hoy Un pez grande Un pez raro Que está como nuevo Y añadiremos Cuatro cubos de hielo Que eso son para hacer daño De hielo Me parece 50 A los enemigos No es súper bueno Por sólo 980 yenes Carísimo Peces Grandes Puedes pescar Súper fácil Súper fáciles de pescar No son tan raros Para nada Estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir Un envío por persona ¿Cuál quieres pedir hoy? Sin duda El power belt El cinturón de fuerza Porque te da uno más de fuerza Me parece Para Chie Para Chie es bueno Porque va a ser física O para Kanji Que ya tenemos a Kanji Lo que he olvidado Que también es físico ¡Wow! Hemos vendido Todo nuestra Todo nuestras existencias Muchas gracias Por la participación En el show de hoy La oferta de hoy Ha terminado Pero tendréis oportunidad Por tres días El próximo domingo Nos vemos Otra vez en este canal Y aquí suena otra vez Y todo eso Aquí está Tana Que a través de las ondas Para ti Me piro Ok Opciones Opciones Es domingo Vamos a cortar aquí Es un buen punto Para guardar Para cortar Quiero decir Y guardar otra vez Porque nunca se corta Lo suficiente Y había dicho Que un buen punto Para dejarlo Sería después de la acampada Mañana más Después de la acampada Después de la acampada Es ya Mañana Más Si no pasa nada Que no debería pasar nada Así que mañana más Y No sé qué toca Pero Que conste Que llega el verano pronto ya Así que puede Que haya otra ronda De exámenes No me avisan Nunca Me avisan una semana De antelación Lo cual para prepararse Está fatal Pero me parece Que vienen pronto Los exámenes Así que va a haber Que ir pensando En estudiar de vez en cuando También Hay que dar un viaje Más en la moto O dos puede Para poder ir a Oquina Porque Oquina Es una opción Que tenemos que desbloquear Cuando nos acostumbremos A manejar la moto Así que hay cosas que hacer Y tenemos que leer libros Y un millón de cosas Como siempre Y Lo más importante Por la noche Y mirad que hay en la nevera Así que nada más Nos vemos La semana que viene La semana que viene No, perdón Mañana que viene es sábado Se me juntan los días Ya no sé en qué día vivo Mañana más Personas 4 Golden Y a lo mejor mañana un poquito más largo Pero quiero hacer los leves un poquito más cortos Que si no se hace un poco pesado Pero bueno Nos vemos mañana Adiós 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 Gracias por ver el video.